Muy buenos días, amigos televidentes, siguiendo con el programa de medicina tradicional. Hoy tenemos como punto invitado meridiano y punto y sus patologías del intestino delgado, meridiano acoplado de corazón. Bien, seguimos con el programa. Hoy tenemos como invitado el punto 11 de intestino delgado. Se llama Tianzong. Ya ustedes saben que la palabra Tian significa como cielo. Entonces este punto se llama Ancestro Celeste. Localización en la depresión infrascapular en el centro de la fosa subespinosa, en la unión del tercio superior y medio de la distancia entre el borde de la espina escapular y el ángulo inferior de la escápula a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Este punto 11 es muy importante para aquellas personas que están sufriendo de pesadez del hombro, hinchazón y dolor de la mejilla, dolor en la región escapular, dolor en la parte lateral posterior del brazo, dolor en el codo y el brazo, combinado con el 5 del triple recalentadores, 60 de vejiga y 36 de estómago, 6 y 4 de intestino grueso. La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que las clases para este año del curso que se va a abrir ya, el curso es de 5 años, para aquellas personas que enviaron su mensaje pidiendo información. Al final del curso se le entregan dos certificados que acredita que usted ha realizado un curso profesional, como Dios manda. Los libros, los vídeos y los certificados se le envían a través de su correo electrónico y su OneDrive. Es la única en su clase que está impartiendo un curso profesional, como Dios manda. Los que están interesados en participar en dicho curso, por favor, de enviar su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cebe arroba gmail.com, nuestro whatsapp 34609173549, nuestro sky mylove.com, nuestro sky, creacion.tweb.icono. Bien, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos.